En esta canción yo quería poder decirte lo que aquí siento Tu amor me dio a mí la vida, tu paciencia, tu esmero Mírame, no fue nada fácil llegar a este momento Yo siento que aún lo veo cocinado y barriendo No habrá forma que pueda apagarte todo lo que por mí has hecho Tu mirada, tu consejo, son mi todo y lo que tengo Cuántas veces quisiera darte todo lo que tú anhelas Y disculpa si en algún momento no te dije que te quedo Entiéndeme si en algún momento no cumplí tus expectativas Solo quiero poder perseguir día a día mis sueños Y no te sientas mal por estar sola Si mi padre nos observa de lejos Él siempre por mí pregunta Cada noche en mi sueño Y aunque ya pasen los años Tú estarás por siempre conmigo Tu devoción para con Dios La guardaré en mi corazón Podemos ser más que madre e hijo Mi amiga y consejera Serás por siempre mi compañera He mirar el camino He mirar el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!